Música Pero que me pasa cada vez que te veo Quisiera confesarte lo que siento y no me atrevo Si las emociones te dominan cada vez que te veo Me veo ser callada a mi madre y te siento tan lejos Si tú tuvieras lo mismo que yo Estuvieras aquí conmigo Tú eres mi novia y yo Tú quisiste El mar y vaya con un amigo Si tú tuvieras lo mismo que yo Estuvieras aquí conmigo Tú eres mi novia y yo Tú eres mi novia y yo Tú te lo pones al tanto O por qué yo pueda hacerle pa' decirle que esto me se muere Con tenerle ya Que ella a la vez no puede contererse y eso a mí me duele Como duele ya No hay nada malo para dos En cada vez que a lo calor Apenas tú puedes ver Todo lo que por ti siento Me quieres loco mujer No es lo que no te doy Te aclaro de mi querer Tú eres mi no lo sabes Si lo hice No dejaré que nadie en mi lugar quise Tú me matadora Que mi vida roba No digo en Roma Dime qué pasó Si tú tuvieras lo mismo que yo Estuvieras aquí conmigo Tú eres mi novia y yo Tú quisiste El mar y vaya con un amigo Si tú tuvieras lo mismo que yo Estuvieras aquí conmigo Tú eres mi novia y yo Tú quisiste Lo rompe la discoteca Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu padre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mí Recuerda que yo estaré para ti A todas horas Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mí Recuerda que yo estaré para ti A todas horas Mueve que llamas por él Ahora pita en tu teléfono Quiero tocarte Me relácte en la red Májate a la pared Puedo volarte Entonces soy yo Jonathan DJ Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu padre ni tu padre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu padre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Ella me llama el acerico Le gusta echarle un bucadico Nunca que la coma de un mojito Májate en tu circo Tu número te lo compito Chico Tu la llamas y yo la empresa con el pico O te lo pido por el pico O te lo pido por el pico O te lo pido por el pico Dile que yo igualito Y ese ya te quito por el palito O te lo pido por el palito Oíjate conmigo Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mi Recuerda que yo estaré para ti A todas horas Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mi Recuerda que yo estaré para ti A todas horas Y este es el remix Miejo Y pego paltero Ella no quiere novio Quiere vacilar na' ma' No quiere a nadie Que le esté diciendo na' Ningún pojo Que le venga hablando pendeja' Ella no tiene que explicarle a nadie pondeo' No quiere novio Quiere vacilar na' ma' No quiere a nadie Que le esté diciendo na' Ningún pojo Que le venga hablando pendeja' Ella no tiene que explicarle a nadie pondeo' Oye, si quiere no hacemos evo Voy a conocerle a tu viejo Buenas noches, mucho gusto Yo soy Tego No te la has tirado ni que la soba el cuello Si te pillas tu mujer vas a correr de un diuello No tiren la malañejo Que yo tengo tenis nuevo No odies al negro de al juego Me hice cerquillo En la frase pillado a fuego Si me mangas que te jodas se lo niego Estoy pa' lo mío Invítame a tu bohío Pa' ponerme primitivo Y llegar sin calzoncillo Me gusta como dulce y amarillo Que en la cara se te ve lo que has corrido Es más insegura Hay dos mil pa' tu captura Con armadura Por si esta semana no pula No creo en aborto Mejor te mantengo el bebo Voy a matar los míos Si yo con todo el mundo gregos No quiere novio, quiere vacilar na' más, no quiere a nadie que le esté diciendo na' Ningún bobo que le venga hablando pendeja, ella no tiene que explicarle a nadie, ponde va No quiere novio, quiere vacilar na' más, no quiere a nadie que le esté diciendo na' Ningún bobo que le venga hablando pendeja, ella no tiene que explicarle a nadie, ponde va Ella vio pa'l beauty, si son las uñas, el pelo y el cuti Se compró un perfumaje que huele a tutti y frutti Unos pantalones bien cuti, ella le tumba todo aquí cuando mueve ese booty Yo no sé por qué sería, yo no sé por qué será, pero si cocina como camina Que me de la puerta agrandada, ale más, no seas tan afrenta, mira que Dios te multiplica Todo lo que tú da, yo sé que tú eres independiente, nada interesa Que te importa tres caras, que yo canterra, que sea un matón, bichote, que ven a crack Lo que sea un riquitillo de la alta sociedad, mami, ellos dicen que estoy loco Y yo le digo que loco es que es, que gastes cien y por poco que casi te toco Ella no quiere novio, quiere vacilar nada más No quiere a nadie que le esté diciendo nada Ningún bobo que le venga hablando pendeja Ella no tiene que explicarle a nadie, ponde va No quiere novio, quiere vacilar nada más No quiere a nadie que le esté diciendo nada Ningún bobo que le venga hablando pendeja Ella no tiene que explicarle a nadie, ponde va diga lo que diga, venda lo que venda hasta el nombre me lo debe pero eso no es nada, pídele la bendición al que te enseñó a hacer Dembow ese mismo, el que cuando tú te acostabas soñabas con Cellar este servidor el que te regaló hasta el nombre de tu compañía ¿cómo? tírate un ritmito, tú solito pa partirte has recogido como 40 premios con un ritmo que yo invertí sí, 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 ese mismo, el de mayor que yo el que te hizo vender las 500 mil copias cuidado que el marco no se te hunda lentamente flow music Jonathan DJ